Aquí andamos, aquí seguimos, emperador de guerrero para todos ustedes Su compa Temuk Hernández, el último emperador de guerrero Te invitamos a canal, lleva por nombre Luby, Luby Nishito, suenale, suenale y dice Anda, anda Iga Gashin Gai Shun Iga Gashin Gai Shun Iga Gashin Gai Shun Luby, Nishito, Luby, Nishito, Luby, Nilumi, Luby, Nikao Luby, Nishito, Luby, Nishito, Iga Gashin Gai Shun Higa gachín 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 Higa gachín 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 Higa gachín 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 Tiga que sin gaesú Lubini chitón, lubini chitón, lubini nubi, lubini nao Lubini chitón, lubini chitón, tiga que sin gaesú Andale, ay pa' toda la raza bailadora Que le gusta bailar chilenas Al estilo mixteco Que manera, que forma, que estilo Andale emperador de guerreros Suenale, suenale, dice Hoy nomás Así suena, así suena Que manera, que forma, que estilo Y con estos onecitos Nos vamos saludando A todos nuestros amigos Allá en la región de la montaña Y este es el puro sabor Emperador de guerrero Andale, andale, andale Y este es el puro sabor Y este es el puro sabor Y este es el puro sabor Andale filmaciones, Pancho ¡Ay! 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 Y nos fuimos hasta la región de la montaña Andale, Giovanni Y este es el puro sabor 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 ¡Suscríbete al canal!